hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo desde que instagram permite comunicar mediante mensajes directos se ha introducido numerosas mejoras con la posibilidad de compartir fotos y vídeos pero también la posibilidad de anular un mensaje enviado a otro usuario cuando te arrepientes de haberlo enviado por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos anular el envío de mensajes directos desde instagram y es muy sencillo vamos a entrar en nuestra aplicación muy rápidamente a un segundo vamos a desbloquear esto de aquí y una vez que estamos ya dentro de nuestra aplicación de instagram simplemente nos vamos a ir al icono de aquí de los mensajes por ejemplo vamos a abrir cualquiera de estos en el cual nosotros por ejemplo hemos mandado un mensaje si nos fijamos aquí tenemos un mensaje enviado en el cual podemos hacer un clic dejar seleccionado el mensaje que hemos enviado y si nos fijamos se nos habilita este menú en el cual podemos anular el envío del mensaje nosotros hacemos un clic y le vamos a dar anular y de repente se ha eliminado este mensaje pues nada así de sencillo es poder anular el envío de mensajes directos en instagram espero que esta utilidad te haya resultado interesante si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like y suscríbete a este canal por supuesto nos vemos en siguientes vídeos